Far West Lejano oeste Lejano oeste ¿Ven algo? Sí, capitán Vienen como mil indios Vienen como mil indios Uy, uy, uy ¿Vienen en son de paz? ¿O en son de guerra? Mire, para mí vienen en son de joda Porque están todos pintados Muy bien, gracias Larry Se abrazan, ¿de qué? Del boleo que le van a pegar a cabo ¿Ven algo?